Pudimos serlo todo No te molito lo nuestro pero ya ni modo Pudimos ser un gran amor de esos que ya no hay en los días de hoy La técnica falló y por eso estoy sufriendo Fuimos un casi algo Casi porque hoy ni me pelas ya ni nos hablamos Que rápido se te olvidó pero mi corazón jamás te superó y por eso estoy llorando Y por poquito tocamos el cielo Me faltó muy poco para ser tu gran amor Miramos la cima pero no llegamos Tal vez fue el destino O no quiso Dios Fuimos un casi algo Y por poquito me convierto en el dueño de tu amor Imponente Y por poquito tocamos el cielo Me faltó muy poco para ser tu gran amor Miramos la cima pero no llegamos Tal vez fue el destino O no quiso Dios Fuimos un casi algo Que nunca llegó